Vamos a hacer como un cambio, algo distinto. Entonces, no necesariamente lo que estaba haciendo en la televisión en ese momento me gustaba. Y conversando con Robert, dijimos, ¿por qué? Aprovechando de que nosotros, cuando nos casamos, nosotros ya éramos 10. Porque yo traía 5 hijos, él traía 3. Entonces nosotros durante 15 años vivimos siempre de a 10. Y ya cuando estuvieron más grandes y se empezaron a casar, y ya estaban en la universidad, y qué sé yo, yo le digo a Robert, ¿y por qué no hacemos una cuestión y nos vamos los dos solos? Qué entretenido. Nos vamos los dos solos a probar suerte, a ver cómo nos va. Tenemos aquí un negocio que funciona muy bien. Veamos si se puede replicar internacionalmente. ¿Y por qué en Londres y no en Estados Unidos? Ahí está tu papá, tu mamá, ya tenían la segunda vivienda allá. Yo creo, porque mi mamá dice que yo soy contrera. Porque en general encuentro que era como más obvio o lógico irse. Pero por otro lado, Robert tiene toda su ascendencia entre irlandesa, escocesa, británica. Tenía muchas ganas de estar allá. Y yo te diría que nos hemos encontrado con una cultura muy rica. Nos han de verdad recibido increíblemente. Y es muy distinta la vida. O sea, yo te decía, nosotros andamos en metro, no tenemos auto. Estamos los dos solos. Entonces, en la mañana, ponte tú, tenemos como un ritual, porque tenemos la oficina dentro del mismo departamento y la pieza acá. Entonces pasamos por el link, tomamos desayuno y nos sentamos al otro lado de la oficina. Pero eso mismo nos permitió abrir la cabeza, ver cosas nuevas, conversar con gente que no hubiéramos tenido jamás acceso. Como te digo, esta empresa irlandesa con la cual estamos desarrollando la aplicación. ¿Y cuándo piensan volver, Vivi? ¿Qué va a pasar ahora? Porque cerraron todo Reino Unido. Sí, teníamos pasaje al once. La verdad que este año ha sido muy de ir y venir. Yo al principio, cuando allá se puso muy difícil y ellos decidieron que iban a hacerlo abierto y que se contagiaran al que quisiera, nosotros nos vinimos. Después volvimos. Después mi hija, ponte tú, daba el examen de grado. Entonces necesitaba suporte y aquí estuvimos, porque además imagínate dejarla en pandemia, en cuarentena. Hoy día ella solo vive en la casa, ya los hermanos no están. Bien, entonces volvimos y ahí dijimos ya vamos a partir con este juego, con cubis. Y estamos mientras tanto acá, medio loro, con una pata aquí y una pata allá todavía. Tenemos funcionando allá, estamos funcionando aquí. Y vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Claramente la pandemia no la teníamos pensada. Nadie puede imaginar. Ni tampoco me... Yo por ejemplo te digo, de repente dije de abril lo corría a julio, de julio a septiembre, de septiembre a noviembre. Siempre pensando que ya esto en dos meses se pasa, o sea, cuánto más va a durar. Todos pensamos lo mismo. Exactamente. Y nos vimos en esto, pero por otro lado no. Mira, ahí está, alcanzaría a ver a Robert vestido de... No lo viste, pero ahí está vestido de... No, no lo vi. Escocés con el set completo. Oye, tú nos estás mostrando tus imágenes, nosotros también tenemos imágenes de Canal 13 tuyas, tenemos chascarros.